hola cómo están la decisión de este vídeo es ver lo de el personaje bípedo que estamos haciendo en maya sin un mal recuerdo es el personaje de o la aventura obviamente abrimos el archivo lo abrí demasiadas veces y eso es lo que tengo yo ya lo son de pero el principio fue el mismo que vimos en clase esto es un cuadrado definitivamente le puse en pebe en los contornos como creamos un bebé sencillo vamos a hechas seleccionó uno o con doble clic seleccionó todos 1 2 un ejemplo y vamos al archivo de bueno a la opción de pebe si si quieren abrirlo con el menú vamos directamente a mes y aquí aparece pebe si abrimos la casilla podemos modificar ese bebé en los segmentos comúnmente ocupamos unos quieren ponerle más para quedar más redondido vamos a ponerle 3 y el tamaño y le damos a aplicar también que tan suavizado quieres que esté y ahí están los tres segmentos 1 2 y 3 y obviamente el acabado del personaje es mucho más redondeado mismo caso con este lado y seleccionó todos cuantos bebé el 3 de duplicar ahí está háganlo con los bordes aquí no les cuentes es cuadrado por aquí aquí no me lo acepto vamos con todos los bordes de su cuadrada las patitas de los brazos y las piernas son cilindros recordemos cómo son los cilindros pues creamos que están cilindros lo rotamos y vamos creando los brazos vista frontal es la más idónea para estos casos y en divisiones sugiero ponerle de 20 en adelante yo creo que entre 20 y 30 ¿para qué? para que su movimiento sea mucho más elástico si recordamos el bracito no es como que muy rígido sino todo lo contrario es una curva que tiene movimiento entonces por eso sugiero la cantidad de 20 a 30 polígonos algo horizontal vamos a ver para escalarlo recuerden que es el centro para afuera un poquito más y lo pongo de este lado yo creo que ese es el tamaño más o menos adecuado si está muy grueso obviamente lo pueden escalar un poco más del centro para afuera subdivisiones recuerden que para ponerle subdivisiones la forma más práctica es directamente desde el channel box le damos clic estos no lo hemos detallado su nombre son inputs tú decides el input es la información que tú le das ese objeto que estás creando el output es lo que va a salir comúnmente se relaciona con render procesos ya de efectos especiales etcétera comúnmente eso es un input le doy un clic y le digo que la información que va a recibir va a ser el radio el tamaño del radio las divisiones etcétera en este caso vamos a modificar esto tenemos que 30 estamos o no estamos son en referencia al cuerpo del cilindro igual si quieren ponerle 20 también funciona ya tenemos el cilindro como tal le damos control c y control b y lo duplicamos ahí está la muestra mi sugerencia es si lo van a duplicar ahora es el trabajo ya dupliquenlo con color y todo el color que puse fue la muestra de la imagen que tuvimos trabajando en clase el caso de la manita es bastante similar al anterior no nos hemos metido en detalles de referente a los dedos y las manos para empezar de algo muy general a ya particular vamos a empezar a ver pelo y dedos si y detalles del cuerpo pero más adelante eso es lo básico ok tenemos el cilindro vamos a crear la mano la mano es un cilindro una esfera ligeramente aplastadita por así decirlo vamos a hacer esta perspectiva y nuevamente con la herramienta de selección de polígonos recuerden quiero hacer un poquito más pequeño escalado escalado y lo acomodo recuerden que para que esto funciona voy a hacerlo de este lado para que se vea lo que hice fue aplanarlo recuerden como era nos vamos a selección de caras obviamente y presionamos la tecla G perdón no es cara son vértices seleccionamos el principal y presionamos la tecla B recuerden esto que se con con la tecla B nos seleccionamos el grosor obviamente dejándolo presionado y con el clic izquierdo también dejándolo presionado podemos agrandar o achicar ese parámetro donde aparecen los polígonos que van a ser afectados con todo todo lo que movamos por ejemplo en este caso voy bajando y todo es muy muy suavizado voy a hacer un poquito más grande para que sea más aplanado aún mucho mejor de igual manera vamos a hacer los pies si esto si lo copio lo pego también si quieren quitar esto presionamos la tecla B y desaparece por ejemplo esto también podrían ser los pies ya tienen la mitad de la chanda y si se dan cuenta es lo mismo que puse de los pisitos están los pisitos así y sencillo está obviamente lo escale igual lo puedo hacer un poquito más así alargado etc es muy sencillo en el caso de este pasito seguimos en el manito perdón vamos a seleccionar el vértice de abajo este de aquí en el mismo caso presiono la tecla B nada más para seleccionar aquí está bien perfecto otra vez y ahora sí va para arriba mal que bien bueno más bien que mal ya se hizo un poquito ahí está el modelo de la manita los deditos como los hice simplemente extruir título la selección y voy a caras veis ahí está la lista aérea y simplemente selecciono selecciono una de las caras pues hasta esta o la que está más próxima a que sea perpendicular o más de frente pues esta y le doy extruir esta lo vimos en el principio recuerden que si sale chueco y quiere ir a la derecha le damos clic a la switch y ahora sí esta otra vez seleccionan acá y la quiero extruir obviamente apunta hacia ese lado le damos clic en ese switch y ahora sí ya es completamente perpendicular de igual manera creamos los deditos del personaje si está muy delgado pueden ponerle dos caras switch y extruir mucho mejor y con los deditos igual no estén en eso lo soldan como es las caras y los hoyitos de bullion si si tenemos un objeto que queremos aplicarle un bullion recordemos que hay tres que es soldar perforar y la diferencia así de sencillo por ejemplo en el caso de los cilindros de la parte de acá atrás de la bocinita les vamos a como voy a escalar esto escalo 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 vientos una pista frontal lo roto roto y lo escal o más pequeño pero nada más para hacer los hoyitos de la bocina y lo pongo más o menos donde vendría estando el personaje para empezar a perforar como funciona el bullion tengo dos mallas es el de acá y la de acá selecciono la mayor y el menor y nos vamos a edit mesh disculpen es en mesh y seleccionamos bullying al dejarlo seleccionado tenemos la unión la diferencia perdón el que va a escarbar y la intersección yo diría yo le dije diferencia pues para que lo entendamos mejor es el que va a escarbar va a quitar ese tipo esa cantidad de polígonos al que queremos que se lo quite pues unión se van a soldar diferencia vamos a dar un clic y paso a esto ya quedó el hueco de nuestro personaje ahí está otra vez lo podemos hacer varias veces mis sugerencias tengan varios seleccionados control c control b subimos todo por un poquito más adentro y mismo caso selecciono uno selecciono el otro edit mesh prompt mesh bullying y diferencia si quieren abrir las propiedades abranlas le damos a aplicar y listo esto está bastante interesante si le ponemos esto y esto para respetar el color del fondo a ver aplicamos solo de este a este este a este ojo el orden importa el primer polígono que seleccionas es al que le van a quitar este le van a quitar esto entonces este y le damos aplicar ahora ahora sí efectivamente es de selección esta casilla eso es para modificar no sé en qué aspecto lo interprete pero modifica algo sencillísimo desactiven las casillas nada más recuerden que seleccionan el objeto principal es el que se le va a quitar algo y el segundo es el que lo va a escarbar le damos a aplicar y ya se acabó vamos con lo siguiente vamos a aplicar esto porque no tiene que haber quedado vamos a dar el ejemplo este lo suprimimos que más si por ejemplo podemos darle también efecto booleano a los botones el que habíamos practicado hace rato por ejemplo selecciono aquí selecciono las flechas o sea las aristas esta y esta pueden seleccionar varias aristas no tiene que quedarse nada más como varias varias y nuevamente regresamos a Bevel edit mesh Bevel activa en la casilla para modificar los valores recuerden que son 3 que tan es punto que tenemos un tanto así y le damos a aplicar abrísimo que quede como quede prácticamente así difuminado se ve bastante bien le damos a cerrar y seguimos con los que siguen por ejemplo este de acá mismo caso mesh pulse perdón edit mesh Bevel abrimos la casillita o le damos un clic y de hecho ya poniendo en cuenta es el mismo 3 ahí está y continuamos con los demás vértice arista lista lista edit mesh perdón no sé si está bien edit mesh Bevel le damos un clic una persona por una dos tres mesh esta es es nos es La solución que se me ocurre es extruirlo y con más de eso volver a ser bebé Extruir, 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 acá está No pasa, no pasa No pasa ¿Por qué pasa eso? Porque estoy extruyendo las aristas, no las caras Y mi error Ahora sí, aristas Vamos a hacer una por una a ver si es eso Mejor, sí, no saqué de ese día pero sí Lo que hice fue extruir la cara Y ese ya no me va a poner el problema Selecciono nuevamente, edit mesh Level Selecciono No la seleccioné, ahora sí Perfecto Pero ¿Por qué lo voy a estar aplicando? Y así Háganlo con todos los botones Listo Aplicar Eso es interesante Por ejemplo, esto Que los excluye exactamente como los signos con los ojos del kirby En el mismo caso Selecciono esto Aplicar Y del otro lado Igual Aplicar Eso es lo que tienen que hacer Solo esto Hacer los bracitos Las manitas están bastante sencillas Los ojos son cilindros Recuerden que esto Esta es la parte de la boca La parte de la boca es una dona Creo la bonita Y la modifico en los atributos que edito Disculpen En channel box Damos clic aquí Y modificamos tanto el radio del más bonita El grosor Y los polígonos Pues mientras más polígonos Más redondeos se va a ver Y el tamaño Lo que ustedes consideren que es la boca También les he recomendado Que se puede hacer a través de cuadritos Para que se vea más el efecto pixel Como ustedes consideren Ármenlo Y ahorita en esta semana Vamos a ver la animación de este personaje